Bien, la verdad que muy feliz con lo que hicieron los jugadores, con la entrega, con la forma. Siempre recalcamos que a veces que no se puede, o sea la forma muchas veces no es la que uno quiere pero es la que siempre pretende que sea y además de haber conseguido la clasificación es la forma lo que nos gustó, la forma como se aplicaron para cuando había que defender, para cuando había que correr, para que había que sacrificarse y la forma de terminar los movimientos ofensivos para conseguir haber pasado. La verdad que muy conforme, muy agradecido a los jugadores por todo el esfuerzo y bueno, estamos en un buen momento grupal, no solamente por haber clasificado a fase grupo que era un objetivo alto y difícil que consiguieron los chicos, sino por también haber hecho un buen partido en Manta. Han demostrado y van demostrando que tenemos alternativas, que tenemos chicos que pueden llegar a ser parte importante de la institución y apuntamos a nosotros desde nuestra parte como Corpo Técnico a ayudarlos a rendir. Bueno, teníamos siete alternativas y teníamos que pensar y buscar lo que en el día de hoy está más competitivo. Los chicos que entraron, algunos no habían sido inscritos antes porque habían estado en el preolímpico, el caso de Sergio Quintero, el caso de Bolaño y los que le tocó quedar afuera como el caso de Darío Mina actualmente o de Michael, Darío porque todavía no está habilitado, hoy se está haciendo todas las posibilidades militares en la Liga Pro que lo necesitamos porque es un chico que tiene protección y que está demostrando, lo hizo contra el 9 de octubre, tuvo la posibilidad de ver el partido y lo ha hecho a diario en los entrenamientos y lo de Michael que lo queremos recuperar, que lo queremos poner bien, pero en el día de hoy los que anotamos creemos que son los que mejor están o con más condiciones para acompañar a los otros 25. Con respecto a Matías, Matías ya sabe lo que yo pienso de él, lo importante que es para nosotros dentro y fuera de la cancha, obviamente que el jugador siempre quiere jugar y hay que entenderlo y el entrenador lo que pretende o el cuerpo técnico lo que pretende es que no tenga más lesiones y que cada vez que nosotros tengamos que utilizar, sea de entrada o al cambio, sea lo que es él, no un profesional. Lo estamos analizando, tiene la gran chance, no termina el torneo el día sábado, tenemos el miércoles un partido importante, Matías cuando ha estado concentrado es porque nosotros creemos que está en condiciones de darle una mano para poder conseguir el resultado que planteamos. Nunca es bueno que los jugadores se lesionen, a mí me gustaría tenerlos todos a disposición. La preocupación que tengo yo es la misma que tienen los compañeros por tenerlos lo más rápido posible, porque nos gusta estar juntos, estar unidos, estamos formando el grupo, hay muy buena convivencia, hay muy buena comunión entre ellos y es un chico que ya con los grandes de años que tiene en el club que se ha adaptado muy bien y que se siente parte, parecería si hubiera la concentración, parecería que hace tres años que juegan juntos y llevan 70 días. El Camerino lo manejan los chicos, lo manejan los grandes, lo manejan los positivos y tengo muchísimos jugadores positivos, nosotros somos parte de ese grupo, marcamos obviamente el trabajo, las pautas, la disciplina en una palabra, de horarios, pero el Planteta sabe que es complejo, que es difícil, que hay muy buenos equipos, pero yo me acuerdo de la Libertadores del 2017, también había muy buenos equipos y el plantel fue y muchos de estos chicos que están ahora fueron y consiguieron resultados históricos. Primero, son dos cracks, dos cracks como personas, más allá de lo futbolístico, dos tipos, todo el mundo me había hablado de Matías como era, compañeros, uno pregunta a preparadores físicos, entrenadores, a compañeros que lo han tenido y Bruno ya lo tuve dos años, entonces a mí me gusta la gente positiva, la gente que más allá que le toque jugar, sepa cuál es el rol que tiene y que tiene que ser positivo porque todo se contagia. Creo que para los 180 minutos que pasaron, lo que imaginamos en el partido era eso, la pelota a lo mejor le iban a tener más ellos, pero nosotros le íbamos a hacer más daño cuando la manejáramos bien. Hay jugadores que necesitan trabajar en la recuperación, en el caso de Bruno o Gabriel, y hay otros que están para lo mejor a hacer movimientos tácticos, pero más que todo para atacar, en el caso de los Martínez o de Damián o de Alves. Después que los laterales, a mí siempre me gusta que jueguen, que sean unión de juego, hay veces que son más ofensivos y hay veces que tienen que estar más cuidando el sector porque tenemos que buscar la posibilidad de conseguir el resultado en los 180 minutos. Todavía no hablé con Jordi nunca, sí hablé con uno de sus asistentes, pero sí hablo, obviamente por la repercusión que tiene Barcelona, es muy grande. Para mí, creo que ya todo el mundo se da cuenta que son jugadores que me gustan porque siempre que puedo están alineando.